Y siguiendo con más información, les comentamos que un grupo de jóvenes y adolescentes realizarán una marcha el fin de semana en contra de la violencia de géneros en el departamento de Arauca. La cita es en el Parque de las Juventudes el próximo 16 de marzo del presente año. Un grupo de jóvenes realizarán una marcha este fin de semana con el fin de protestar en contra de la violación de géneros en el municipio capital. El fin que tenemos es darnos a visibilizar de que ya no vamos a seguir soportando esta clase de abusos, de que no podamos salir como queremos a la calle, que no podemos usar la ropa que queramos, porque supuestamente esto da cierta autoridad que no hemos dado en nuestros cuerpos. Entonces el motivo de esta marcha es salir a protestar en contra de la violencia de género, para que de aquí a mañana sea más provechoso, de que podamos salir sin miedo, de que no tengamos que ser valientes cuando volvemos a casa, sino libres. Según el grupo de jóvenes, esta idea nace debido a que una adolescente en el municipio de Arauca casi es abusada sexualmente. La idea nace en sí cuando una amiga, una compañera que todos conocemos, sufrió un caso en el que casi es violentada sexualmente. Entonces nos damos cuenta de que ya esto es como la gota que derrama el vaso, de que no vamos a seguir tolerando que estas cosas sigan pasando. Y entonces vamos a salir a marchar por eso, no solamente por ellas, sino por todas, por las que están calladas, para que sepan que hay una voz que grita por ellas. Los jóvenes organizadores tienen todo listo para la marcha del próximo sábado y que Arauca es Colombia. Todo está muy bien organizado, o sea, la idea sobre todo es que se den cuenta las demás personas de que no hay que ser ciegos a la situación, de que hay que aceptar la realidad y que en Arauca ya se está viviendo, y no solo en Arauca, sino en Colombia. O sea, es algo, una realidad y de que Colombia no es solo Bogotá, Colombia no es solo Medellín, Colombia también es Arauca. Entonces, por eso necesitamos el apoyo de toda la comunidad y por eso esperamos el acompañamiento de todos ustedes. Los organizadores de esta marcha van colegio por colegio llevando este importante mensaje. Como la niña es estudiante, hoy acurrimos a los colegios públicos, a los colegios privados, utilizamos las redes sociales como una herramienta súper importante y súper fácil de acceder, donde pudimos difundir la información muy fácil. El sitio de concentración es el Parque de la Juventud, el próximo 16 de marzo. El punto de encuentro es en el Parque de la Juventud a las 3 de la tarde, el sábado 16 de marzo. Entonces, le hacemos invitación a toda la comunidad araucana para que nos apoyen, nos acompañen, y pues también se les agradece que lleven algún distintivo de color morado y algunos carteles con mensajes. Los jóvenes deben de llegar a esta cita con pasacalles o pancartas para dar a conocer los diferentes mensajes y que les respeten sus derechos. Sí, ya hemos dado muchos comunicados por varias emisoras y hemos pasado por ciertos colegios y pues ya tenemos el apoyo de varias personas. No olviden, jóvenes araucano, la cita es el próximo 16 de marzo en el Parque de la Juventud del municipio capital.